¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy tengo el video de favoritos del 2018. El año se pasó volando, otro año más que siento que parpadeé y ya, soy más vieja. De todas maneras, les agradezco muchísimo por haberme acompañado todo este año a través de todos los favoritos que hemos tenido a lo largo de estos 12 meses. Y pues el día de hoy vamos a hablar de lo que realmente ha resaltado, de lo que he utilizado hasta el cansancio en este 2018. Y que espero que les guste este video, así que para que no sea tan largo, que de por sí va a ser largo, vamos a empezar. Vamos a empezar por primers. Este año Urban Decay llegó al territorio panameño, al pequeño Istmo de Panamá. Gracias a Dios, porque ya lo estamos esperando desde hace mucho, mucho tiempo. Y tengo dos primers de su línea como mis favoritos. Uno es el Optical Illusion. Este es como el más favorito de todos los favoritos. Primero que nada, es un primer que de verdad, como lo dice, crea una ilusión óptica. Este primer te ayuda muchísimo con las líneas finas, disimula muchísimo los poros. Tiene un color como rosadito que hace que te veas como un poquito más iluminada, pero se seca translúcido. De todas maneras, te ayuda con la duración de la base. O sea que no solo te va a ayudar con la apariencia de tu piel para que tu piel se vea más lisa, sino que también te va a ayudar a que tu maquillaje te dure más tiempo. Definitivamente este primer se llevó el premio del 2018. Es el mejor primer que he utilizado este año, palabras mayores. Otro punto es que este producto es vegano. Así que si tú eres una persona vegana, ya sabes, este primer te va a gustar. Otro primer de Urban Decay que también se robó mi corazón es el Urban Defense. Ellos tienen como cuatro estilos de primers, pero estos dos de verdad que se robaron mi corazón. Primero porque yo soy una persona que siento que quiero aplicarme protección solar, pero cuando me la coloco muchas veces la siento muy pesada y siento como que tengo puesto una máscara y realmente no me gusta. Así que opto por otras cosas, otras opciones de protección solar que me vaya a funcionar, que me vaya a proteger, pero que no se vaya a sentir pesado. Entonces, viendo pues los stands de Urban Decay, me topé con este primer, que es un primer que es transparente, pero que tiene protección solar de 30. Así que yo diría que esto es un protector solar transparente de 30, que también te ayuda un poco con la apariencia de tu piel y hace que tu maquillaje te dure más tiempo. Esto es lo máximo. Tú tienes piel grasa, esto te va a fascinar porque de verdad que no te sientes más grasoso, no te hace lucir más grasoso y es lo máximo. De verdad que este primer está muy bueno, señores y señores. Otro primer que me enamoré en este 2018 es un primer de Smashbox que es para pieles más secas o para pieles o personas que no tienen tiempo como yo. Ay no, eso me da triste esa decirlo, en verdad. Yo tengo que... Dije que ya para el próximo 2019 yo soy una persona que va a encontrar el tiempo, así tenga que hacerlo debajo de las piedras. Yo voy a organizarme y voy a tener tiempo para todo. Así que... Retornando al tema. Así que retornando al tema, este es el Primerizer de Smashbox. Y esto lo que es, es un primer que tiene ácido hialurónico y niacinamide. O así creo que lo dije bien. O sea que esto es un primer y una hidratante. Es un dos en uno. Y de verdad te hidrata muchísimo la piel, te ayuda con la elaboración de tu maquillaje. Es súper ultra livianito y ves y sientes la piel diferente. O sea que este primer de verdad que me ha venido súper bien. Otro punto súper cool de este primer es que es un producto vegano. O sea, si tú eres una persona que de verdad te interesa eso, este es otro primer que tú puedes utilizar. Y me parece que funciona súper bien. Además de que con un poquito tienes más que suficiente. Se consigue en Panamá igual que todos estos primers que te he mostrado. Así que yo de verdad que le pongo 100 puntos. No he tenido ninguna reacción adversa a él. Me parece súper bueno. Así que otro favorito del 2018. Sigamos hablando del tema de lo que son las bases. Y pues este año tengo varias bases que han sido mis favoritas. Pero tengo como dos. Una para diario que he usado bastante para diario. Una que ha sido cuando quiero una cobertura full extrema. Y dos que son como cuando quiero que el maquillaje me dure más tiempo. Una más mate que la otra. Así que empecemos por lo que se consigue en Panamá. La base de maquillaje que cuando he utilizado base la he estado usando todo el tiempo. Es una base que me dura muchísimo tiempo y que se ve muy bien en la piel. Es esta de Stee Lauder. Esta es la Double Wear Light. Y tiene SPF de 10. Me acabo de dar cuenta que esta base la he usado muchísimo. Y nunca la había sacado en un video de favoritos. No sé por qué. A veces las cosas pues se me quedan por ahí. Pero esta base es una base que tiene una cobertura buena. Como la Double Wear. Pero es mucho más liviana. Mi tono es el Intensity 2.0. Y me funciona súper súper bien. Además de que se consigue en Panamá. Dura muchísimo y no me salen tantos brillos tan rápido. Ya que mi zona T es mi zona problemática. Y esta base da la talla como cualquier otra para diario. Me encanta. La base que si yo lo que quería era una cobertura extrema. Piel de porcelana. Además de que este año pues no sé. Creo que por motivos de estrés he tenido uno que otro brote. La base de Vichy. El fondo de tinta correctivo de 16 horas. Mi tono es el tono 25 Nude. Y me ha ido súper bien con esta base. Al punto de que ya está como por la mitad. No tiene mucho producto ya. Esto trae 30 ml. Y cunde súper bien. Cubre súper bien. Se ve muy linda en fotografía. Es muy buena. Se consigue de verdad que en la rocha la consigues. No hay muchos tonos. Lo cual no es muy bueno. Pero es una base que te deja la piel perfecta. Además de que como es de Vichy. Tiene como una serie de productos. De ingredientes. Que te van a ayudar con tu piel. O sea te van a ayudar a que tu piel se mantenga nutrida. Mientras estás utilizando la base. Las últimas dos bases son. Estatus. Santo Grial. De verdad. Que yo estoy enamorada. Primero. Esta base de NARS. Esta es la Natural Radiant Longwear Foundation. Esta base. Es una base. Que dice que es radiante. Pero no es como demasiado. O sea. Yo tengo la piel mixta. Y esto no siento que me saca brillos. Así. La piel se ve jugosa. Se ve divina. Se ve perfecta. O sea. Me encanta. Y mi tono. Es Punja Medium 1. O sea. Que este año. Como que cogí un poquito más de sol. Y me puse un poquito más taneada. Porque antes estaba más palidita. Pero. De verdad. Que es una base. Que me dura súper bien. La piel se ve divina. Me encanta. Soy mega fan de esta base de NARS. Creo que nada nuevo. Yo soy muy fan de las bases de NARS. Esta es la segunda. Que tengo. Que me va súper súper bien. Me encanta. Otra base. Que probé este año. Que pensé que no me iba a gustar. Porque vi muchas reseñas de muchas personas. Que no les gustó. Es la de Fenty Beauty. La Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Esta es una base. Full full mate. Y que aunque yo tengo la piel mixta. Siento que no me reseca demasiado. Obviamente debo preparar mi piel. Para poder utilizar esta base. Pero me funciona súper bien. El color sí se oxida un poquito. Pero no me molesta. No me molesta cuando se oxida. Me parece que se ve muy bonita. Y tengo pendientes hacerles un apruebo o desapruebo de esta base. Obviamente sabrán que la probaré. Pero pues para que ustedes vean cómo ella se desempeña a lo largo de un día. Definitivamente esta base a mí me encanta. La piel se ve súper como si fuera terciopelo. Me encanta. Parece como un duraznito. Tu piel. No sé. Me encanta. Mi tono es el tono 260. Además de que el otro punto bueno de esta base. Es que hay muchísimos tonos. Lo único malo. No se consigue en Panamá. Al igual que la de Nars. De todas maneras. Si viajan. O pueden pedirla online. Cómprensela porque les aseguro que no las va a decepcionar. Ahora hablemos de correctores. Tengo tres correctores. Que uno llegó a mediados del año. Y los otros dos ya como para los finales. Pero de verdad. Que destronaron a todo el mundo. Primero que nada pues. El Revolution Concealer. Este es de la marca Makeup Revolution. El Conceal and Define. Este corrector salió como el clon de lo que era. El Shape Tape de Tarte. Y déjenme decirles que me gusta más que el Shape Tape de Tarte. Me gusta mucho mucho más que el Shape Tape de Tarte. Siento que el Shape Tape. No sé si es que en este estado que está mi piel. Me reseca mucho la ojera. Y este corrector no me hace eso. Al punto de que ya el pobre se está casi que acabando. Porque lo he usado muchísimo muchísimo. Y me encanta. De verdad que es buenísimo. Me colores el C5. Y es excelente corrector. Y hoy ya que mejor que el Shape Tape. Otro producto que llevo pues hace poco. Relativamente hace poco. Es este. Es MAC Studio Fix. El Concealer de la línea Studio Fix. Este Concealer me gusta mucho, mucho, mucho. Lo pongo a la par del Pro Longwear. Me gustan los dos muchísimo. Me dura súper bien. No me marca las líneas finas. Hay un sinfín de tonos. Y este producto vale la pena. Lo que sí debo decir es que de repente si no preparas bien tu ojera. Te va a resecar el ojo. Porque me ha pasado. Pero me parece excelente producto. Y que se consigue en Panamá. La joya de la corona. Definitivamente que no esperaba amar tanto este corrector como lo amo. Pero es el Born This Way de Too Faced. Este es el Multi Use Sculpting Concealer. Y este corrector. Primero que trae 15 ml. O sea, esto trae la mitad de una base. No hay ningún corrector que traiga la misma cantidad que este producto. Y este producto siento que sirve para todo. Sirve para tapar granitos. Sirve para tapar las ojeras. No me reseca la ojera. No me la coartea. O sea, se ve, cubre como nada. Me parece que es mejor que el Shape Tape de Tarte. Y mi tono es el tono Natural Beige. O sea, esto es mandato del cielo. Mi face con este concealer la sacó del estadio. Qué cosa tan buena hicieron. Dios mío, no puedo vivir sin este producto. De verdad que no veo un día donde Carla no tenga el Multi Use Sculpting Concealer. Porque me encanta. Además de que el tono me queda perfecto. Y cuando me lo pongo... Ay, Dios mío. La bella durmiente al lado mío no es nadie. Porque yo parece que dormí toda la vida. De verdad que este corrector... Soy fan. Si ustedes pueden probarlo, comprenselo. No se van a arrepentir. Y les va a durar un chorro. Porque esto trae un montón de producto. No les tengo un polvo suelto en este video. Porque sigo amando los mismos del año pasado. Así que no quiero repetir los mismos productos. Hay muchos productos del año pasado que siguen estando en mi rutina de maquillaje. Que los amo y los adoro. Y seguirán ahí. Pero no quiero repetirles los mismos productos en este video. Así que simplemente les voy a mostrar las cosas que este año llegaron. Y que son nuevas. Y que de verdad las he amado. Así que cuando vamos a hablar de polvos. Tengo dos polvos que tengo que mostrarles. Primero el estudio Waterway de MAC. Este es un polvo prensado que viene como en dos tonos. Y este polvo me encanta para diario. Primero que siento que no es muy mate. Pero que sí mantiene los brillos a raya. Dura muy bien. Funciona hermoso. Y el hecho de que tenga dos tonos como que balancea el color. Así que siento que es perfecto. No es muy cálido. No es muy frío. No es muy nada. O sea es perfecto. Viturno es el tono Light. Y yo lo amo. De verdad que me parece ideal. Este y el Studio Fix. Que pues es el confiable de toda la vida. Son lo máximo para mí cuando hablamos de polvos en MAC. Una base en polvo. Que yo a veces también la uso como polvo para sellar mi base. Cuando quiero una cobertura extrema. Es la Derma Blend de Vichy. Esta base en polvo es la vida y media. De verdad que es lo máximo. Es el producto que yo uso para diario. Me lo coloco en todo el rostro. Y ya nos fuimos. Es excelente. Lo único malo es que obviamente no hay muchísimos tonos. Pero este producto cubre un montón. Y yo agradecida. Porque me gusta muchísimo. Me encanta. Me dura mucho en la piel también. Y se ve bien. Así que ¿qué más puedo pedir? Otro polvo que también es de mis súper favoritos. Pero que ahorita mismo reside en mi cartera. Es el polvo de Flor Mar. El Compact Powder. Ese polvo se ha ido conmigo en todos mis viajes. Y ha sido lo mejor que yo he podido echar en mi maleta. Porque es un polvo muy, muy versátil. Lo puedes usar para sellar la ojera. Para el resto de tu rostro. Te da cobertura. Empareja el tono. Se ve bien. Luce espectacular. Es económico. Se consigue en Panamá. ¿Qué más quieren que les diga? O sea, si no lo han probado. ¿Qué están esperando? Es muy buen polvo el de Flor Mar. Estoy enamorada de él. No me aburro de decirlo. Tienen que probarlo. Hablemos pues de bronzers. Obviamente como les dije. Que no quiero repetir productos. Pero si hay un producto que yo voy a repetir este año. Es este. Primero porque el año pasado había tocado Pan a final de año. Pero este año ya el pobre está yéndose al más allá. Este es el bronzer de Charlotte Tilbury. El Filmstar Bronze and Glow. El bronzer obviamente yo he sido mega fan de él. Y os voy a decir que antes el iluminador no me mataba. Pero ahora el iluminador me mata. Al punto de que hay veces que solo uso esto. Solo uso esto y ni siquiera pongo blush. Lo amo. De verdad que lo amo. Ya compré mi repuesto porque no puedo vivir en un mundo donde no tenga este bronzer. Me encanta y me es espectacular. Sí es un poco costoso pero vale cada gramo. Vale cada gramo. Bueno ahora hablemos de blushes. Tengo dos blushes que he amado muchísimo este año. Primero que ya me puedo confesar. Una verdadera amante de Charlotte Tilbury. Cosa que por qué me gustan las cosas caras. Digo cosa que digo por qué me gusta tanto. Pero es que se ve muy natural. Es como el tono perfecto. Y es este blush de aquí. Este es el Cheek to Cheek en el tono First Love. Este es el Swish and Pop Blusher. Y como pueden ver es un tono como un poquito más clarito. Un poquito más oscuro en el medio. Y cuando los mezclas es de que el blush perfecto. De verdad parece que naturalmente me sonrojé. Me veo saludable. Este blush es eso. Es eso y mucho más. Me fascina. No se consigue en Panamá. Es un poquito más costoso. Pero también vale cada gramo. También otro blush que me encantó este año. Es un blush de farmacia. Y es un blush que yo los había visto. Tienen mil años de existir. Y yo simplemente no lo había probado. Porque no sé por qué. Y es este de L'Oreal. Este es el True Match Super Blendable Blush. En el tono... Creo que el tono se llama Rose Coquette. Pero la verdad es que no sé. Porque tiene el sticker aquí de precio. Pero este es el tono. Es un blush que cuando tú te lo colocas. Automáticamente te ves más taneado. Te ves más bronceado. Te ves como... Bello. En fotografías ni se diga. Lo bueno también de este blush es como que tienes que construirlo. No es un blush que te vas a ver como que... Te pusiste demasiado de una vez. O sea, este blush de verdad que es muy noble. Pongámosle así. Así que yo les recomiendo que prueben estos blushes de L'Oreal. No siempre se encuentran todos. Pero este tono es espectacular. Tengo dos iluminadores. Uno es una paleta que al principio pensaba que iba a ser de edición limitada. Pero ahora creo que es de lineal fijo. Y es la Hyper Real Glow de MAC. Miren esto. Esta paletita, especialmente este tono de medio, es lo máximo. Estos son iluminadores que se ven como si te lo hubiera colocado húmedo. Esto se ve divino. No hay por dónde. O sea, de verdad que se ven espectaculares estos productos. A mí me encantaron. Yo nada más tengo estos que son como más rositas. Y este que es el Rosy Glow, que es el de en medio. Mi favorito del 2018 sin duda. Y se ven hermosos. Los invito a que pasen a la tienda, los prueben. Porque no hay nada que se vea como eso. Mentira. Sí hay otro producto que se ve como eso. Pero lastimosamente no lo venden aquí. Y creo que es de edición limitada. Aunque no sé si lo volverán a sacar. Quién sabe. Tendremos que encontrar un clon. Pero es este de Anastasia. Este es el que hizo Anastasia en colaboración con Amrissi. Y miren eso. Esto también es otra cosa que se ve como si tú te lo hubieras colocado húmedo. Se ve súper brutal. O sea, tú te lo pones aquí. Lo ven allá en la luna. Lo ven en Marte. Hasta en Plutón. Que no sé todavía si existe ese planeta. Porque me acuerdo que hubo un debate de que ya no existía ese planeta como planeta. Pero, en fin. Allá en la nebulosa. En el hoyo negro. En el más allá. Ven el iluminador. Porque está pasado. O sea, de verdad que esta tipa Anastasia sabe hacer iluminadores con Anastasia. De verdad. Además de que me encanta el packaging. Esto es la vida. Ahora vamos a hablar de primer de ojos. Primero voy a hablarles de uno que es súper económico. Es este de Essence. El I Heart Color Intensifying. O I Love Color Intensifying. Que esto vino a reemplazar el I Love Stage. Que era como algo similar. Y esto funciona bien. Es económico. Es súper, súper económico. Y es muy bueno. También está como que esta otra versión. El Primer Potion de Urban Decay. Esto yo lo volví como que a encontrar el amor este año. Esto es un producto que ha existido desde el principio de los tiempos. O sea, por allá cuando Dios creó el Génesis. Por ahí vino Urban Decay. Y creó el Primer Potion. Es un producto muy bueno. Pero en verdad. Pero en realidad. A mí me gusta más el que es tono Eden. Es como si fuera un corrector. Pero tiene como más punch. Tiene como más. No sé. Tiene algo mejor. Hace que te duren mejor las sombras. Además de que te empareja el tono del párpado. Urban Decay. Nose. Ellos saben lo que hacen con este Primer Potion. Me encanta. El mío está en el paquillaje viejo. Sí. Porque lo he apresurado increíblemente. Además de que este año le he dado tanto amor. Porque creo que pronto se va a acabar. Aparte de eso. Obviamente pues. Llegamos al tema de las sombras. Y pues yo este año también descubrí. Porque no lo sabía. No me había dado cuenta. Que yo era muy fan de Urban Decay. En el tema de las sombras. Es la primera sombra. La primera paleta de sombras que compro. Es la Naked. Y pues una cosa llegó a la otra. Y 500 paletas más tarde. Las tengo todas. Me encantan. Y este año fue para mí el año de Urban Decay. Primero porque me regalaron la Naked Heat. Y me encantó. O sea yo estoy en una fase de colores cálidos. Desde hace ya un buen tiempo. Quizás desde los últimos dos años o más. Y me gustó mucho. Me gustó mucho esta paleta. Me parece que es fácil de utilizar. No es difícil combinar los colores. Todo está como que puesto de una manera. Para hacerte tu trabajo mucho más sencillo. Al momento de combinar los colores. Y pues no salen muchos looks con esta paleta. Pero lo que te sale. Te sirve para el día o para la noche. Así que yo me declaré fan de la Naked Heat. Después el año fue pasando. Y Urban Decay dijo. Tengo algo mejor debajo de la manga. Y sacaron la Born to Run. Si llegaron hasta aquí. Probablemente están aburridos de escucharme hablar de esta paleta. Pero de verdad. Pero yo les voy a decir algo. El amor que yo le tengo. No es normal. De verdad que no es normal. Yo he usado todos los colores que están en esta paleta. Todos me gustan. Todo. Es radio. Pero todos me encantan. He creado infinidad de looks. He viajado este año con esta paleta. La tengo desde mediados de año. Y dije. Yo no necesito más nada para viajar. Yo no necesito más nada en mi kit. Yo puedo vivir con esta sola paleta. Y puedo ser feliz. O sea que tengo cálidos. Tengo fríos. Tengo todo. Me parece que es una paleta ideal. Si estás iniciando. Tiene un espejo con el que realmente puedo maquillarme. Porque no es un espejo plástico. Sino que es un espejo real. O sea que no me veo deforme cuando me veo en la paleta. Me encanta. Me parece que no es tan costosa para hacer una paleta de una gama media, media alta. Y es muy buena. Las sombras. La calidad de estas sombras. Me parece que es la mejor calidad de todas las paletas que tiene Urban Decay en el mercado ahorita mismo. Incluyendo la Elements. Que todavía no la he sacado en un video. Pero me parece que es muy, muy buena. O sea, esta paleta vale la pena. Además del tema de ojos. Delineadores. Tengo un solo delineador nuevo que les quiero comentar. Creo que ya lo han visto varias veces en mis videos. Y es otro delineador de L'Oreal. Este es el Voluminous Smoldering Eyeliner. Que al principio me estresaba. Porque es un lápiz grueso. Y tiene una punta bien gruesa. Yo decía, ¿con qué le voy a sacar punta a esto? Esto más nunca va a quedar así. Pero le he sacado punta como unas dos veces y funciona. La verdad es que me encanta por lo cremoso de esto. Me encanta para colocarlo en la línea del agua. Y que es súper fácil. No tengo que estarme rayando ahí como si me estuviera rayando un lápiz mongol. Porque esto funciona. Me gusta muchísimo. Así que soy fan de este lápiz. Quisiera que lo hicieran en todos los colores. La verdad. Nada más lo han visto en negro en Panamá lastimosamente. Otros dos delineadores que me he declarado fan. Y que quiero tener más colores. Pero poco a poco voy construyendo mi colección de este tema. Son los Heavy Metal Liners de Urban Decay. Sí, ya sé que me gusta mucho Urban Decay. Pero no puedo hacer nada al respecto. O sea, yo estoy aquí para decirles todo sobre mí. Toda la verdad sobre el mundo del maquillaje. Todo lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta este año ha sido mucho Urban Decay. Porque no lo teníamos aquí. No lo teníamos aquí. Seamos honestos. Digo, obviamente yo puedo comprar online. Pero no hay nada como la satisfacción instantánea de que lo compras. Lo llevas a tu casa y te pintorreteas. No hay nada como eso. Así que yo este año me compré estos Heavy Metal. Uno es en el tono Cat Call. Al otro es en el tono Pond Rock. Son como medio rositas. Y me encanta esto. Me encantan estos delineadores porque te puedes delinear con glitter. O te los puedes colocar como si te hubieras puesto glitter en el ojo. Funcionan. De verdad. Son brutales. Además de eso, productos de cejas. Este año tengo dos productos que han sido los productos del año. Primero, el Pro Longwear Butterproof Brow Set. Esto lo utilizo a diario. Esto lo utilizo a diario primero porque es como un cepillito así bien fácil de utilizar. Además de que este cepillito como que te peina la ceja, te la rellena. Y cuando no tienes tiempo, pues te ves como que la ceja se ve un poquito mejor. Ese producto no se mueve con nada. Te deja la ceja muy bonita y hay varios colores. Mi tono es el tono Brown Ebony. Y también tengo este lápiz de aquí. Este lápiz es de It Cosmetics. Este es el Brow Power. Esto me vino en una Box of Charms, si no me equivoco. Y pues trae un spoolie y es el lápiz. Este producto al principio decía, ay, está como duro, está como seco, no me gusta. Pero a medida que lo he ido usando, como que se fue aflojando. Era como que tenía una capa de alguna cera que lo hacía un poco duro. Pero ya una vez que eso se quitó, pues ya el lápiz se hizo mucho más fácil de aplicar. Y el color es mi color perfecto de ceja. No es un subtono rojizo, no es muy gris. Es perfecto. O sea, es mi color de cabello tal cual. Y me encanta. Lo he usado todo, todo el año. Y ya me queda muy, muy poquito, pero de verdad me gusta mucho. Me gusta muchísimo y soy fan de este producto de It Cosmetics. It Cosmetics es una excelente marca, si no la han probado. Espero que manden más cosas en la Box of Charms de esta marca porque de verdad que me gusta. Otro también de máscaras de pestañas este año. Tengo una, bueno, realmente tengo dos. Pero tengo una que de verdad que desde que la probé dije, wow, esta máscara es otra cosa. Primero, tengo la Monsieur Big de Lancôme. Es una muy buena máscara. Me gusta muchísimo. Tiene un cepillo, pues, bastante clásico. Bastante clásico. La he usado un montón y esta máscara todavía está standing strong. O sea, ya han pasado más de tres meses y esto está bien. O sea, tiene producto bastante. No está seco. Debo confesar es que al principio me parecía muy mojado y no me gustaba mucho. A medida como que la máscara ha cogido cuerpo y ahora me gusta mucho más. Lo único malo de esta máscara es que siento que cuando hace mucho calor se me corre. Pero cuando yo no quiero que eso me suceda, la sello con otra máscara que me gusta muchísimo. Es más, me gusta tanto al punto de que esta, pues, cuando se me acabe, no sé. No sé. Mentira, esta máscara me encanta. Pero me encanta cómo me dejan las pestañas. Pero esta máscara es de Maybelline. Esa es la Colossal Big Shot. Creo que la han visto muchísimo en mis videos. Y me encanta. La probé con ustedes en un video en vivo en mi Instagram. Y esto me deja las pestañas a otro nivel. Me dejan las pestañas brutal. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, Maybelline siempre la bota con sus máscaras. Pero esta, esta está mejor que muchas que han salido al mercado anteriormente. Yo soy fan. I love it. I love it. Además de que muchas personas me dicen, Carla, voy al stand de Maybelline y no hay nada. Yo, bueno, recuerden algo. En Panamá ha pasado un año donde han pasado muchas cosas. Y lastimosamente nuestra economía no ha estado tan fuerte como años anteriores. Una de las empresas más grandes distribuidoras de Panamá que fue Tagaropulos, quebró. Y lastimosamente muchísimas personas se quedaron sin trabajo. Y eso también significó que para las Makeup Junkies, las marcas Maybelline y L'Oreal se quedaron sin distribuidor. Al momento de que, no sé si ya te encontraron, espero y les ruego a Dios que ya todo se haya resuelto. Pero, pues, eso tuvo mucho que ver con el hecho de que hubo un desabastecimiento en lo que son las marcas de farmacia. Al menos lo que era Maybelline y L'Oreal. De todas maneras, sigo con mi velita prendida. Espero que ya hayan encontrado distribuidor y que todas esas personas que perdieron su trabajo este año, pues, encuentren un trabajo tan bueno o mejor como ese. Y eso es el reflejo de cómo ha estado nuestro país. De todas maneras, con una mano adelante, con una mano atrás. Usted siga echando para adelante y para atrás ni para coger impulso. Así que aquí nosotros seguimos como si nada hubiera pasado en este país. Y bueno, ese fue un comercial no pagado del 2018. Pero bueno, terminemos ya con el tema labios. Y debo contarles también que este año, pues, me enamoré de unos delineadores de Flormar. Flormar en el tema labios este año estuvo bomba. Me encantó. De verdad que sacaron estas líneas delineadores. Estos son los Stylematic Lip Liner. Y vienen de todos los colores. Pero la fórmula es buenísima. Además de que es un lápiz retráctil. No tienes que sacarle punta. Tienen todos los colores y me encantan. Me encantan. De verdad que me declaro súper fan de ellos. Flormar tiene muy buenos productos. Y sus productos de labios me parece que son los mejores de toda su línea. Este año también sacaron una fórmula de labiales mate que sí se seca. Porque anteriormente tenían una fórmula de labiales mate que no se secaban. Yo tengo dos. Y este color de aquí, que es el Undressed, es mi mega favorito cuando quiero un nude. Y este otro es como un color vino hermoso. Lo bueno de estos labiales es que siento que no me resecan tanto los labios. Cosa que me sucede con otros labiales mate. Pero no hay nada más cómodo que un labial mate. Déjame decirles. O sea, no hay nada más cómodo que me lo coloco, me voy y me desconecto de eso. Y sé que ahí está y que se ve bien. Así que de verdad que ese es un labial que me funciona. Es económico, se consigue en Panamá y es muy bueno. También tengo otro labial que en teoría es económico, pero lastimosamente no se consigue en Panamá. Espero que en algún momento lo lleguen a traer. Son los infalibles de L'Oreal, los Pro Matte Liquid Lipstick. Yo tengo dos tonos. Uno es el Cowboy y el otro es el Milk and Cookies. El Cowboy me encanta. El Milk and Cookies también me parece que es clon de un labial mate de MAC. Y esto también siento que no me resecan tanto los labios. Me duran muchísimo y no me resecan. Lastimosamente eso hay que comprarlo online sí o sí porque no hay aquí. Y otros labiales mate. Y hay un poquito de una gama un poquito más alta que tampoco me resecan los labios, pero que hay infinidad de colores que se ven hermosísimos. Son los de D.Bone. D.Bone es una marca que se consigue en Panamá en la tienda Shop Moreci que está en Costa del Este, en el Mall Town Center porque siempre me preguntan. Ellos venden la línea de D.Bone y déjenme decirles que esto me encanta. Estos se sienten como menta cuando te lo colocas en los labios y me duran muchísimo, no me resecan y los colores espectaculares. Yo tengo dos. Uno es Sincere y el otro es Trustworthy. Trustworthy es mi súper favorito. Me encantan. Estos productos valen la pena. Y para diario, como no todo es mate, 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 mate. Poco a poco me han venido introduciendo los glosses, pero yo no sé por qué no termino de cuajar en el tema gloss. Me encanta. A veces me lo pongo, pero siempre pasa esto. Y no quiero usarlos más, es la verdad. Pero algo que sí quiero usar un montón son los crayones, los lip crayons. Y este año Flor Mar sacó estos que se llaman Color Up. Los Color Up Lip Crayons son lo máximo. Me encantan. De verdad que los uso un montón. En especial este color que es el Brownish Nude. Esto es bomba. Es económico. Es muy, muy bueno. Así que pruébenlo. Me van a echar un cuento y me van a agradecer. También hablando ya pues de fijadores de maquillaje. Tengo dos. Este año probé este de Milani, el Make It Last. Este también llegó como a finales del año para mí. Pero me ha gustado mucho. De verdad que me parece muy bueno. Funciona súper bien. También lo puedes emparejar con cualquier maquillaje. Y esto va a hacer que tu maquillaje te dure. Me ha gustado muchísimo. Y como les conté que este año hubo una fase del año donde mi piel estuvo más grasa. Debo decir que la humedad contribuyó mucho con eso. Hubo un primer que sacó MAC. Que es el Fix Plus Mate. Y esto me encantó. De verdad que te matifica la piel. Tienes las bondades del Fix Plus. Pero como que con un extra que te va a matificar la piel. Lo que sí les digo y siempre me dicen. Ay, lo compré, me lo eché y parece que me eché maicena. No funciona. Se me ven puntos blancos. Este es un producto que cuando yo les digo que ustedes tienen que agitarlo. Ustedes tienen que agitarlo como si su vida dependiera de ello. O sea, tienen que hacerle así, así, así. Hasta que ya no puedan más con el brazo. Cuando ustedes ya no puedan más con el brazo. Quiere decir que usted está lista para aplicárselo. Si usted no hace ese paso. Este producto no le va a funcionar. Y no le va a gustar. De verdad que esto tiene adentro como un polvo. Para que no te salga así como tiempo escupitajo. Así que es muy importante que hagas este paso. Y que lo cumplas. Ya una vez haces ese paso. Creo que te vas a enamorar del producto. Y al final me gustó mucho más el mate que los otros que eran ya como con brillos. La verdad es que los brillos no eran lo mío. Así que pasé de ellos. Por último. Por último ya este video. Al final de este video. Quiero hablarles de unas herramientas. Unas herramientas que son económicas. Y que las conocí este año. Y que de verdad me parece que son de muy buena calidad para el precio que tienen. Son las brochas de Amor US. En este caso yo tengo tres aquí. Las todas están cochinas porque las he usado bastante. Y tengo que lavarlas. La verdad es esa. Pero estas brochas tienen una calidad muy buena. Son muy económicas. Y valen la pena. Si ustedes están armando su kit de maquillaje. Y quieren invertir en brochas. Pero no tienen un presupuesto tan grande para comprarse. Que si las de Sigma. Que si las de BDLM Tools. O si que si las de Zoeva. Vayan a Moist. Y cómprense las de Amor US. Estas brochas nada más he visto que las vendan en las tiendas. Moist. Pero son muy muy buenas. Tienen varias líneas. Tienen estas así. O tienen estas blancas. Como rochitas. Que se ven un poquito más fancy. Pero de todas maneras. La que te compres. Es de muy buena calidad. Me parece que funcionan súper bien. No me han botado ni un pelo. Y soy fan. Quiero comprármelas todas. Armarme un set de brochitas de Amor US. Son muy buenas. Así que se las recomiendo. Ya saben. Si están iniciando. Quieren conseguir brochas. Tienen súper buen precio. Así que no hay fallo. Total. Vale muchísimo la pena. Y bueno jóvenes. Esos fueron mis productos favoritos de maquillaje del 2018. Otro año más. Que ha dejado muchísimas experiencias. Tanto buenas como malas. Debo decirles que la verdad. Ha sido un año duro. En todos los aspectos. Pero. Ha sido un año muy enriquecedor. Porque aunque las experiencias hayan sido buenas o malas. Siempre hemos aprendido. Y como siempre les digo. Hay que seguir dándole. Hay que seguir echando para adelante. Y pues que no dejar que esas cosas malas que han sucedido este año. Nos dejen por el piso. O sea. Uno tiene que levantarse a recoger y seguir para adelante. Y que el 2019 se agarre. Porque de verdad que estoy muy feliz. De que la familia ha crecido muchísimo este año. Yo no tengo palabras. Para de verdad. Para ustedes. Yo no tengo palabras. Para confesarles. Lo feliz que me ha hecho que se unan a mi familia. Lo feliz que me hace. Verlas en la calle. Ver que ustedes me saludan. Ver que quieren compartir conmigo. La verdad que. No tengo palabras para agradecerles. No tengo palabras. Y como no tengo palabras. Saluda, machi. Hola. Dile, sigan a mi mamá. Sigan a mi mamá. Como no tengo palabras. Para agradecerles. Todo el cariño que ustedes me dan. Pues les quiero regalar. Esto que ven en esta imagen. Que ven aquí. Recuerdan el calendario de adviento. Que pues. Simplemente se aplastó en una maleta. Pues yo les saqué todas las cositas. Y está aquí. Está aquí. Para que ustedes se lo puedan llevar. Este sorteo va a estar abierto. Hasta el 30 de diciembre. Y las invito a todas a participar. Primero porque es muy fácil. Lo único que tienen que hacer. Es estar suscrito a este canal. No importa el lugar del mundo. En donde tú estés. Este regalito te va a llegar. Así que. Nada más los invito. A que participen. A que le den like. A este video. A que me dejen su comentario. Diciéndome pues. Que fue el 2018 para ustedes. De verdad que me encanta leer. Todos sus comentarios. Y ya con eso. Estarán participando. Si ustedes tienen. Un usuario de Instagram. Los invito a dejarlo. En el comentario. Ya que así. Tienen como un puntito. Un bonus extra. Saber que me siguen. También en Instagram. De todas maneras. Les agradezco muchísimo. El apoyo que me dan. Como les dije. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.